Miércoles, mientras las zonas sur y centro seguirán dominadas por la alta presión en capas medias y altas de la atmósfera, la zona norte entrará bajo la influencia del lluvioso frente instalado en el sudeste de Brasil y en el norte paraguayo. Solo serán lluvias débiles en el norte misionero para el miércoles y el jueves que no sumarán más de uno o dos milímetros por día. Las zonas sur y centro mantendrán cielos soleados con un leve aumento en las temperaturas mínimas. Las máximas casi no tendrán cambios y alcanzarán los 23 y 24 grados. El viento soplará con brisas del sudeste con una fugaz rotación al noreste en la zona norte. El jueves el viento soplará más leve del sur y sudeste pero con mayores componentes del sur, por lo que la humedad bajará un poco en zonas sur y centro manteniendo el buen tiempo. Con cielos soleados, mientras la zona norte todavía presentará algo de inestabilidad en la forma de lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas tendrán un leve descenso y volverá el frío a las zonas sur y centro con 9 y 10 grados de mínima y estará muy fresco en el norte con 14 grados. El cielo a pleno sol elevará las temperaturas para la tarde alcanzando 24 grados en la zona sur, 26 grados en la zona centro y 25 grados en el norte. El viernes el viento de sudeste estará rotando al noreste para el amanecer y se mantendrá desde esta dirección hasta el sábado a la tarde. Será un viento leve pero suficiente para aumentar las temperaturas y la humedad para el arribo de un frente polar el sábado a la tarde. El frío se ausentará pero estará muy fresco temprano con 12 a 14 grados de mínima. También aumentarán las temperaturas máximas a 27 grados en la zona sur y a 26 grados en el centro. La zona norte estará algo inestable entre el ingreso de lluvias aisladas por la frontera norte y frenarán las temperaturas en 23 grados de máxima. Las perspectivas para el sábado es que tendremos un rápido desmejoramiento durante la mañana con lluvias durante la tarde que sumarán de entre 10 y 25 milímetros en zonas sur y centro y lluvias más prolongadas e intensas en la zona norte que pueden presentar algunos chaparrones torrenciales. En todos los casos estarán acompañadas de fuertes tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento que al momento de rotar al sur pueden alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora. Finalmente el domingo a la tarde un intenso viento pampero que irá poniendo fin lluvias mientras produce un acelerado descenso térmico que llevará las temperaturas del lunes 21 a 4 y 5 grados de mínima con posibles heladas en zonas que están protegidas del viento sur. Las heladas pueden repetirse el martes 22 más dispersas y débiles. Luego a partir del miércoles 23 con nuevo cambio de vientos se iniciará un acelerado aumento térmico que llevará las temperaturas del jueves 24 a 34 grados de máxima.